Oye, Isam, me tienes que responder a una pregunta que la gente quiere saber. Te la respondo, encantado. En el balón de Icaro. ¿Cómo se ve la vida desde las alturas de la fama? Una vez que te estás codeando con los streamers más tochos del panorama hispano, te hemos visto repartiendo… Te voy a llamar Superman Menjaprunas, ¿eh? Mito… Te tequeté la foto porque es que Superman Menjaprunas de Arale representa al hombre pruna, al hombre ciruela. Te vi con Ibai, te vi con Piqué, te vi con The Grefg, te vi con los Boyer… ¿Qué pasa, tío? Hostia, ¿eh? Pues que me caliento con mi cuñado y con… Y con… ya me saldrá. Y con Uri. Bueno, hablo contigo, ¿no, Uri? Sí, sí, grande Uri. ¿Qué pasa? Que estamos hablando, no sé qué hablábamos, con mi cuñado de Piqué. Y digo, hostia, voy al Cupra, que le traigo unas ciruelas. Y me dice, va, no hay huevos. Y yo dije, vale, traigo y vaya a Piqué, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que ya lo hubiese sido, pues como hice dárselas a todos los presis un poco y tal, pues es el caso de que va y le llevo ciruelas a Ibai y a Piqué, ¿qué pasa? Ibai, se las doy a Piqué. Me lo encuentro ahí y se las doy, no sé qué, muy bien, ¿sabes? Le hizo gracia a Piqué, ¿sabes? Porque el tío debía estar flipando, este tío que me se da con nuevas ciruelas, ¿sabes? Y le dije, este loco. Ibai, yo ahora en el Cupra Arena le han puesto un segurata, un marca de jalombre. Vale. Y no se puede acercar a él. ¿Qué pasa? Que estábamos así hablando con el entrenador y tal. Yo no sabía que estaba Ibai en directo. Estábamos hablando con el entrenador porque mucha gente dice, míratelo el trepa, no sé. Esto es 100% real, Víctor Navarro es testigo. Está hablando Víctor Navarro, Uri, yo con Juvenal y con José Segovia. Y veo que, bueno, se van y vuelve a pasar Juvenal. Y digo, Juvenal, tío, tengo esta de Pai Bai, ¿puedes dárselo? Le digo, he cogido unas ciruelas del huerto, no sé qué, no sé cuántos, ¿sabes? Que eso sí que es verdad. Y me dice Juvenal. Y me dice Juvenal, hostia, creo que ahora está en directo de mierda. Y dice, pero bueno, vamos a ver si se las podemos dar. Y vamos, de camino ahí a su cabina y el tío preguntándome, ¿y cómo se llama el pueblo? Y no sé qué, y esto y lo otro, y aquello, y no sé qué. Empezamos así como de charla, de esto, ¿sabes? Y me dice, y de repente veo que nos vamos a la cabina de Ibai y pica a la puerta, ¿sabes? Y aparezco yo ahí con mi cabezón, con unas ciruelas en la mano. ¿Qué pasa? Pues que a Ibai me dice, pasa, no sé qué, no sé cuánto. Es que a mí me echaban del cup, me echaban porque hay tres tramos, ¿sabes? Y ese tramo, o sea, yo ya me tenía que ir. Y me dice, quédate aquí, dile que eres mi primo, no sé, pasa algo así. Y yo le digo, es que me echan ahora. Y él suelta, te diría que te quedes aquí atrás, pero no hay sitio. Y yo digo, a mí me da igual, ¿eh? Me dice, sí, de verdad, no te importa. Y yo, no, no, hombre, qué... Y me quedé allá a ver todo el partido. Joder, tío. Con... Eh. No, no, aparte, Ibai lo vi... Se le ve a un tío muy cercano, un tío muy campechano, ¿no? Se nota que es de Bilbao, ¿eh? Por otra parte. Sí, sí, sí. Y me sorprendió porque en otro contexto igual... Claro, dice, ¿qué encojones es este crío, no? Está aquí. Claro, creo que lo pensó, lo pensó. Pero ¿qué pasa? Que una vez hablé con Ibai y le dije lo de... O sea, yo empecé en Twitch gracias a Ibai. Y le solté toda la chapa. Sí, 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 sí. El discurso de Yastima, es un poquito ahí de... No. Yo te sigo desde que era un niño, ¿sabes? Copiar y pegar. De Grefg. Yo te sigo desde que era un niño, soy streamer por ti. No, pues poca broma porque yo sigo a Ibai y a Grefg desde hace... Mira, YouTube va a dar la clave. A ver. ¿Se puede ver desde cuánto tiempo hace que estás suscrito a un canal? Hostia, pues yo creo que sí, ¿no? Debería poderse ver, ¿no? Yo creo que sí. De Grefg. De Grefg. ¿Estoy suscrito? Estoy suscrito, ¿desde cuándo estoy suscrito? A ver, espérate, ¿eh? ¿Cuándo te abriste tú una cuenta de YouTube? ¿Cuándo te dejaron la gran dunia? No. Ah, no. Bueno, la tengo desde hace... Desde que tenía nueve años, creo que me hice el correo. Pero igual lo sigues desde que tenía nueve años. Sí, 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 tal cual, tal cual. O sea, desde que estaba... Mira, yo lo sigo desde que empezó ahí con el Fortnite. Fíjate. Estamos hablando de igual de hace cuánto, seis años. Dos mil dieciocho, por ahí. Dos mil dieciocho. Y ahí va ahí un poco pre-cuarentena, más o menos. Ya. ¿Sabes? Dos mil diez... Comenzos del veinte, finales del diecinueve. No, no, no. O sea, que lo sigo desde hace la de Dios. O sea, que no es una cosa que digo, mira... Sí, sí, sí. No, no, no. Lo sigo desde hace... Para ti habrá sido eso... No sé, cuéntame el momento, ¿no? Eso es un sueño, ¿no? Llegar ahí a un ídolo. Claro, claro. Presentarte. Esa cercanía, no sé, yo creo que son cosas que... Sí. Otro, en tu lugar igual sale corriendo porque le puede la emoción, ¿no? Tú ahí, muy bien. Con tu marketing. La promoción, muy bien, ¿eh? Alba Yock, muy bien, ¿eh? Fue cojonante. A ver, yo creo... Yo, si no es... No, de festas, lo he dicho muy claro. Yo quemo el pueblo. O sea, si yo no hago el pregón de fiesta mayor, quemo el pueblo, ¿eh? No, pero ahora... Lo digo muy en serio. Ahora ya la rueda es imparable. Ahora ya es demasiado tarde como para que el alcalde diga no, ¿no? Por lo menos el alcalde ya te conoce, pero el alcalde... Bueno, me conoce siempre porque a mi pueblo nos conocemos todos, pero ahora... El alcalde me subió a Instagram, ¿sabes? Ostras. Ostras, sí. También tienes un aliado en el alcalde del pueblo donde hicisteis el pásala. Claro que... Papaya, ¿sabes? ¡Eh! ¡Eh! Que tengo ofertas de pregón. Es buena, es buena. Pero ya te digo, yo estoy flipando, ¿sabes? Ahora, he entrado en el canal de Grefg y veo que salgo en su vídeo de YouTube, ¿sabes? Ostras, tú. Claro que tendrás que tener a visita ese casco porro, eso. Porque, ¿a qué punto impacto te ha supuesto, Isam, el... Un poco el crossover con Isam... Con Isam, digo, con Ibai y con The Grefg? Pues mira, he ganado, creo que en todas mis redes, 1.500 o 1.600 seguidores. Poco me parece. Sí, también, pero a ver, tampoco fui... Es que yo se lo dije a Ibai, muda el micro, es que no, no... O sea, yo no voy ahí a hacer spam, o sea, yo voy... Me dicen que voy ahí, estoy ahí, pierdo 2.000 seguidores y voy de cabeza. ¡Claro! ¿Sabes? No, no, eso es lo que... O sea, voy de cabeza y me se fue mal que en algún momento me aparecía la sensación o alguna cosa, o sea... No, 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 yo, mira, lo he contado mil veces también mi experiencia, ¿no? Y el otro día te hice un guiño porque a mí me pasó una cosa parecida a ti. Cuando yo tenía, en este caso yo tenía 17 años, no sé si has escuchado esta anécdota, pero te la cuento rápido. A mí me pasó con 17 años que en un viaje final de curso, yo estando en Menorca, fuimos a Madrid. A Madrid, imagínate, final de curso, ir a ver una obra de teatro al Lope de Vega, fuimos a ver La vida a sueño, de Calderón de la Barca, fuimos al Museo Reina Sofía, al Museo del Prado, tal, vale. Un poco la visita estándar, el retiro y tal, estos críos aquí, estos adolescentes y tal. Y yo me hice un ISAM, ¿qué hice yo? Metí en mi maleta un trozo, una cuña de queso maón, denominación de origen, ¿vale? Al vacío, por supuesto. Y yo entonces era muy fan de Carrusel Deportivo, Cadena Ser, donde estaba Pepe Domingo Castaño, Paco González, Julio Maldonado Maldini, Jorge Valdano, Ponseti, todo el rollo, ¿vale? Ahora sí. En la cresta de la ola. Y en ese momento yo ya estaba metiéndome un poco en la radio, porque estaba con el tema de las imitaciones. Ya me llamaba un poco en la Cadena Ser, había participado en un concurso de imitación de voces de famosos y tal. Y yo tenía, mi sueño era conocer a esa gente, tío. Era estar en un Carrusel Deportivo, ahí en Gran Vía, octava planta, sentado detrás de ellos en la pecera y ver eso. Pues yo me escapé de la concentración del instituto, me escapé con bastantes coartadas de bastantes colegas que fueron funados luego con faltas graves. A mí me funaron, pero me importó un bledo. Me presenté en Gran Vía 32, pagué un taxi con el poco dinero que me llevé, porque lo demás era con el instituto, todo incluido, ¿no? Y les di yástimas, tal cual, a los porteros ahí abajo. Les imploré, les hice imitaciones de famosos. Les hice a Jorge Valdano. Esto, la concadenación de los hechos. Me puse ahí a hacer el imbécil. Me dejaron subir y me presenté ahí y conocí a Pepe Domingo, a Pa González. Estuve siete horas y les di la cuña de queso. Y ese fue un poco mi modus operandi, tío. Hostia. Pero mi sueño era conocerles a ellos, no era la cuña de queso. Era la excusa para intentar, oye, tener una excusilla para hacer un poco de gracia, ¿no? Ya está. Y agradecimiento también, por otra manera. Hostia, buena esa. Así es la vida, ¿no? Cada uno, pues a veces te aparecen oportunidades que no eres consciente a según qué edades y luego cuando pasa el tiempo, pues se puede ver como, joder, este tío se fue con un queso ahí a venderse. No, yo iba con un queso con toda la intención de regalarles algo como agradecimiento a tantos años de entretenimiento y aprendizaje de radio, ¿no? Pues yo, en tu caso, lo extrapolo a los streamers, que es lo de ahora, ¿no? Tu Ibai, tu The Grefg, que son para ti tótems de la comunicación actual. Claro, el tema está en que, por ejemplo, yo me supo mal porque, por ejemplo, los Bullers son los que me sacan entrada para ir al Cupra. No los doy ahí, me supo mal. Ya. A Gerard, no dar, ¿sabes? Y qué pasa, me presento ayer con una pecha de ciruelas y a repartir, que si Beger, si Sergi Aguila, si los Bullers, Oriol Queroz, ¿sabes? Marcos, todo el mundo con ciruelas. No, no. Y se terminó.